Líderes defensores de los derechos humanos recibieron amenazas de muertes por parte de grupos armados, esto a través de grafiti pintados a las afueras de sus viviendas ubicadas en el barrio Nando Marín de Valledupar. En estos momentos tenemos una situación de amenaza muy fuerte por andar defendiendo nuestros derechos, los derechos que nos pertenecen a las personas de menos recursos, las personas menos favorecidas. Yo soy el representante legal de la Fundación de Derechos Humanos de la región Costa Caribe, mi esposa es la presidenta Delia María Villegas Acuña, vivimos en las torres Nando Marín, apartamento 204 de la Manzana 6, Los Maestros. Nosotros estábamos invitados ante la Jurisdicción Especial de Paz en la ciudad de Cartagena a presentar un informe sobre lo acontecido en nuestro municipio de Becerril en el despojo y desplazamiento por la parcelación Santa Fe. Fuimos invitados el día 29, nos trasladamos a la ciudad de Cartagena en apoyo y monitoreo con la misión de apoyo de las Naciones Unidas. Nos desplazamos ahí a eso de las 4 de la tarde, dejamos nuestro apartamento en perfecto estado, estando allá, ya habiendo realizado la entrega del informe en la ciudad de Cartagena ante los magistrados de la G, ya nos regresábamos el día sábado hacia la ciudad de Valledupar nuevamente, cuando nos llama, me llama un amigo y me dice, ¿usted a dónde está? Mire que en su apartamento hay una cantidad de grafiti y le digo, me hace el favor y me puede mandar de lo que ha sucedido y me envió. Y es cuando nos damos de cuenta que habíamos sido amenazados por las autodefensas gaitanistas de Colombia. El Frente José Manuel Martínez Peñate de las Autodefensas, donde nos dicen que nos van a dar de muerte por ser líderes sociales y porque nosotros también, para la vasta audiencia de noticieros CNC Noticias, yo soy del Consejo Local Político del Partido Comune y somos miembros del Consejo Departamental del Partido Político Comune. El Partido Político Comune es el partido que nace de los acuerdos de la negociación de la distinta guerrilla de la FARC y los acuerdos con el gobierno del presidente Santos. Mi esposa también es consejera del Consejo Departamental del Partido Político Comune y en estos momentos estamos desplazados porque a raíz de esas amenazas, ya veníamos siendo amenazados, el 12 de junio nos habían amenazado el mismo grupo que encontramos en las paredes, ese nos había amenazado, nos habían mandado un emisario allá, yo puse esa denuncia en la fiscalía y vemos que las amenazas siguen arreciándose más fuerte y no le pido al gobierno departamental, al gobierno nacional y al gobierno local que nos apoyen porque entonces ¿en qué estamos nosotros? Si nosotros no le estamos haciendo daño a ninguno, lo que hacemos es pelear por los derechos de las personas menos favorecidas. Nosotros no somos hombres de guerra, somos gente de paz, queremos la paz. Invito a estas personas de esta organización, llámense Autodefensa Gaitanista, llámense Clan del Golfo, llámense como se quieran llamar, para mí siguen siendo mis hermanos, mi misma familia porque nosotros somos el mismo pueblo, somos el sentir de un pueblo marginado. Nosotros no podemos seguirnos matando entre el mismo pueblo, entre misma clase menos favorecida. ¿De qué nos saca nosotros matarnos? Ahí está, ¿cuántos muertos nos hizo poner al expresidente Uribe? ¿Y qué quedó? Todavía poco hay muchachos que asesinaron porque él los mandó a matar y los mandó a la guerra. ¿Qué se sacó con eso? Miren qué bonito que hayamos podido tener un gobierno de alternativa, un gobierno que realmente quiere la paz para este país, que quiere darle la solución a este país. Nosotros no queremos violencia, nosotros los invitamos. Yo invito desde ya a que se va a abrir una mesa de diálogo regional y que tengamos eso en cuenta. Vamos a tener la participación en los diferentes municipios. Invito a todas las organizaciones que se hagan presentes a esa mesa de diálogo regional que se va a realizar en el departamento del Cesar. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.